Bueno, buenas tardes, Noelia. Hola, buenas. Cuéntanos, Espacio Gourmet, a ti de las cosas que son un poquito más exquisitas, más especiales, ¿qué es lo que te gusta? Ay, no sé, yo vengo aquí a probar hoy un poco de todo, tanto salado, dulce, un vinito, no sé, a ver al final con qué me quedo, ya te diré. ¿Te gusta buen comer? Sí, como bastante bien, la verdad. Tengo buena genética, pero me gusta comer. Toda esa tisla de la genética y nos da una envidia, bueno, tú haces boxeo también, ¿no? Sí, hago mucho deporte siempre, desde pequeñita porque me gusta, pero, bueno, la genética es importante, se lo debo a mi madre. ¿Sigues boxeando? Sí, todavía boxeo y, bueno, entreno un poquito. Mira que no te pega nada, Noelia, con lo dulce que eres, que de repente te pongas unos guantes, ¿no?, y a repartir ahí... Me gusta... Descargas, ¿no? Sí, descargo tensiones y se hace mucho cardio, así que viene bien para todo. ¿Cuánto nos trabajo? Pues trabajo, pues, como veis, trabajando, haciendo cositas, mañana algo súper bonito, un calendario benéfico, con nenes, que son mi vocación realmente y, bueno, todo lo que va saliendo. Sigo trabajando en moda y contenta. ¿Te ha florado ya ese instinto maternal? El instinto maternal está siempre ahí, desde muy jovencita, pero, bueno, hay que encontrar el momento. ¿Tú es la que quiere ser madre joven? A mí me encantaría ser madre joven, pero, claro, hay que encontrar el momento a la persona y, como digo, siempre hay algunos detallitos ahí que faltan. ¿Y la persona todavía no ha llegado, Noelia? Por ahora, tranquilita, aquí me ves. ¿Es posible, Noelia? Con lo guapa que estás, con lo simpática que eres. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo y, bueno, ya llegará la persona. ¿Eres muy exigente? Sí, quizás un poco exigente, me he vuelto con el tiempo, pero, bueno, cuando llegue, llegará y lo sabré. No sé si alguna relación que te ha hecho daño lo que te hace que te cueste más volver a... No, no tiene por qué, yo creo que todos crecemos, vamos aprendiendo y con el paso del tiempo y de la experiencia, pues sabemos lo que queremos y lo que no queremos y, simplemente, como cualquier persona. ¿Y navidades? ¿Dónde las pasas, Noelia? Pues, navidad, me toca Lebrija, familia, como siempre, y disfrutarlos un poquito en estas fechas. ¿Y en Nochevieja ya más con amigos, no? Nochevieja en mi pueblo, en Lebrija, que nos disfrazamos y que es una costumbre que yo no quiero perder y siempre voy, nos disfrazamos allí y pasamos la Nochevieja disfrazados. Sí, muy divertido. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, hasta luego.